Soy María Esperanza Sánchez, de la ciudad de Matagalpa. Estuve 10 días en el Chipote y 3 años en la Esperanza. Esa fue la última cárcel, pues, porque esa es la de Númeres. Le di gracias a Dios por la libertad, pero era como una libertad condicionada, porque después de darme cuenta de que ya no podía regresar a Nicaragua, fue algo muy triste. ¡Viva Número! ¡Viva! ¡Viva Enquilín! ¡Viva! ¡Viva Carazo! ¡Viva! ¡Viva la Seboria! ¡Viva! No sé ni cómo explicarlo. Era mi primera vez que yo me subí a un avión. Y cuando llegamos a, venimos aquí a Estados Unidos, no sé, yo sentí como confusión con la necesidad de avisarle a mi familia, aquí estoy, y me vine, porque muchas veces yo decía, no me voy, no me voy, no me voy de Nicaragua. Y por eso fue uno de los motivos que a mí me detuvieron, porque yo me hubiera ido al exilio y nunca quise. Muchas veces tuve pesadilla, porque en prisión yo tuve amenaza de muerte de una de las presas comunes. Y muchas veces yo veo ese rostro en mis sueños, eso es como algo, como una pesadilla que me percibe. Y también cuando miraba a mi nieta irse de visita a las chiquitines, que tenía cuatro años en ese tiempo, ella lloraba mucho y eso me percibe el alma. La alegría de esperar a aquella visita y la tristeza cuando se iban, yo regresaba nuevamente al pabellón donde estaba. Si yo tuviera que volver a pasar esto por Nicaragua, yo lo volvería a pasar. O sea, porque mi patria siempre ha valido mucho para mí. Y siento de que Nicaragua nos necesita mucho. Yo veo tanta tristeza, o sea, en el rostro de mis hermanos, cuando me dicen que este país cada día va peor, va peor, y entonces, Digo yo, si nosotros seguimos en la lucha por liberar a Nicaragua algún día, vamos a regresar a nuestra patria. ¿Qué haría si hoy le dicen que puede volver a Nicaragua? Inmediatamente me iría. De hecho, yo decía, voy a ir ahorrando de dólares en dólar para cuando yo ya tenga la posibilidad de regresar a Nicaragua. Ya pueda regresar. Es mi mayor anhelo regresar a mi tierra, aunque viva con las limitaciones que viva, pero es mi tierra.